La intención que tenemos como LAN de ir superándonos cada día, a pesar de que estamos muy contentos de que cada vez transaccionen más empresas que nosotros, tenemos alrededor de 1.600 empresas que transaccionan en el portal, vendemos un pasaje en empresas cada... dos pasajes cada un minuto estamos vendiendo, y imagínense el volumen que significa eso, la gran capacidad que tenemos que tener de respuesta, tenemos 7.000 chequeos en línea todos los días, o sea, es una pega demasiado grande, el mundo online ha crecido de una manera que ni siquiera nosotros no imaginábamos, y nos representa a nosotros un tremendo desafío. Vamos a elegir el mejor maquillaje, llamándonos al curado. Usted sacó el segundo lugar en términos de maquillaje. Y usted se le elegía como la que mejor se maquilló de todas las presentes. ¡Bien! 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 Vamos a sortear 48.000 kilómetros. ¡Bien! ¡Bien, chicas! Espero que esta noche lo hayan disfrutado. Súper entretenido, súper rico. Un evento muy entretenido, muy didáctico. Espectacular. Súper interactivo, una página súper amigable. Me siento ejecutiva en la... Súper importante esta cosa porque así uno va conociendo a las personas que de repente le hay todos los días con ellas, y se hace más cercana. Todas las cosas que te piden, de repente uno lo hace por la cosa de trabajo, pero al conocer a las personas tienes un nexo especial y eso es súper importante. ¡Siempre linda!